Como último truco, si son cinco hits, pues meto el frontside roll, que es como un mortal para delante en la pared de talones. No pierdo altura en eso, que los jueces puntúan mucho la altura. Y bueno, esta es mi ronda. Pues la Copa del Mundo de Nueva Zelanda he tenido buenos recuerdos, porque fue la primera que competí hace tres años. Y este año, pasado, era un super pipe, perfecto, super bien chapeado, buena nieve. Se podía volar mucho. Lo que es la competición en las Olimpiadas, me lo quiero tomar como una competición más. Pero lo que me hace ilusión es la ceremonia de abertura, que está así, o sea, voy a estar una vez o dos en una de estas. Y tengo ganas de verlo desde dentro, siempre lo he visto en la tele, en los Pueblos Olímpicos y todo, desde casa, desde tal. Y la verdad que poder estar ahí tiene que ser increíble. Como padre estoy, que pego botes de alegría, porque habría sido mi gran ilusión cuando yo me dedicaba también a todos estos temas. Y ahora que un hijo mío vaya es más que yo mismo, la verdad es que me hace más ilusión que a mí mismo. Y ahora que un hijo mío vaya es más que yo. Que todo salga bien, que todo esté bien, que la ronda salga lo mejor posible. Y si él plancha bien, yo creo que puede quedar entre los 30 y si va muy muy bien, a lo mejor 20 primeros. Todo lo demás sería un exitazo para mí. Contento voy a venir, seguro, solo por irla. Hombre, espero que esto de las Olimpiadas haga como mínimo que se hable un poco más de snowboard en España. Todo el mundo es un deporte como cualquier otro Y en España, aunque así no sea una foto Sí, me gusta el esnobar